¿Cuál es el proyecto totalizador que intenta capturar las conciencias, producir una nueva humanidad, construir sentido común, transformar el lenguaje? Sin dudas la cultura es una dimensión absolutamente indispensable en ese proyecto de transformación radical que el neoliberalismo ha puesto en juego en las últimas cuatro décadas. Por supuesto que eso no significa que haya podido y haya alcanzado esa enorme ambición de capturar definitivamente lenguaje, sentido común, conciencia y cultura, porque si no el mundo ya estaría definitivamente acabado. Hay una dimensión crítica, hay una dimensión rebelde, hay una dimensión otra que logra sustraerse de esa capacidad de despliegue que el neoliberalismo ha implementado a lo largo de estos años y que tiene que ver también con la memoria, tiene que ver con las prácticas colectivas, tiene que ver con la potencia de la creación, tiene que ver con la insubordinación que los seres humanos tenemos en nuestro interior y tiene que ver con la recurrencia en el interior de sociedades neoliberales de momentos de ruptura, de momentos de rebeldía y sobre todo es como si dijéramos la capacidad de cada generación de volver a mirar el mundo, pero retomando, aunque no lo sepa plenamente, la memoria de las generaciones previas. Y en ese sentido hay una memoria de la emancipación, hay una memoria de la igualdad, hay una memoria de la justicia, hay una memoria también de ser capaces de crear en un sentido disruptivo, lenguajes, formas, artísticas, culturales, que no queden sometidas a ese aplanamiento mercantilizante que es propio del discurso y de la cultura neoliberal.